mire pion esta es la palomita que te voy a donar para el canal que es de los japoneses esta abuela aquí robó aquí esto es una paloma que tiene un año esta paloma la vio mario el chama aquí mira la paloma al azul yo te la voy a donar para el canal y ahora llamas a reyer que te va a explicar de quién es la paloma y todo eso dale buenas noches y cuídate pion y el número del anillo te voy a decir cuál es ahora espérate espérate ahí para decirte el número del anillo el número del anillo miralo ahí pion es 19 el número del anillo es 19 la paloma abuelito aquí roba aquí es una donación para ti ahí para el canal dale cuídate